de dónde viene la expresión tocar madera hoy en la vida cotidiana nos acordamos de nuestros amigos supersticiosos hay muchos gestos acciones e incluso rituales que se hacen para atraer la buena suerte y deshacernos de los malos augurios en esta ocasión nos vamos a centrar en una acción concreta en la de tocar madera hay varias teorías pero nos vamos a trasladar a la época del cristianismo en concreto vamos 2000 años atrás después de que crucificaran a jesucristo según dice esta teoría la cruz donde cristo fue crucificado tenía un poder de protección para aquella persona que la tocara un poder mágico que recaía sobre esa persona por el cual se protegía de todos los males posibles al haber tocado la madera de esta cruz ya podemos ver la relación de la creencia actual con la que dice esta teoría evitar malos presagios la evolución de esta teoría es que en aquella época sólo servía tocar la madera de esta cruz para que la mala suerte se fuera ahora se ha extendido tanto que cuando hablamos de tocar madera podemos tocar cualquier elemento hecho de madera para que se vaya la mala suerte o lograr que algo suceda